Carlos del Valle Inclán entregó al director de teatro José Tamayo una medalla tras ocho meses en cartel de luces de bohemia de esa gran obra de teatro de la que tantas veces hemos hablado y hemos hablado además con ella, con uno de los intérpretes históricos de una de las primeras representaciones de Tamayo de esta obra que es precisamente nuestro colaborador, el actor Tony Valento el doctor don Carlos del Valle Inclán es marqués de Varadomil y es hijo de ese escritor ilustre de esa historia que es don Ramón María del Valle Inclán buenos días doctor don Carlos del Valle Inclán y muchísimas gracias por estar en España como es buenos días don Luis, cuénteme doctor don Carlos del Valle Inclán, ¿por qué esta medalla José Tamayo? mire usted, yo suelo decir muchas veces y es totalmente cierto que el teatro de Valle Inclán se puede dividir en dos grandes etapas antes y después de Tamayo pues antes de Tamayo estaba por siempre en la rutina teatro para leer, lo cual es muy pintoresco como si hubiera algún teatro que no fuese para leer otro de los reproches que se le hacía el gran número de personajes que tenía bueno, cualquiera diría naturalmente que una de las grandes obras del teatro español contemporáneo que mereció ser convertida en libreto de ópera por Verdi la fuerza del destino, el don Álvaro la fuerza del destino no tiene más que 56, ¿eh? bueno, pues dificultades técnicas bastante menos que el telario el caso es que la mitad de la obra de don Ramón del Valle Inclán que es obra estrictamente dramática hombre de mejor o de peor o de mayor o de menor altura esa es otra cuestión distinta estaba relegada hasta que Tamayo como el año 1961 en noviembre decidió con un coraje increíble, ¿verdad? y hacía falta mucho coraje poner divinas palabras a partir de entonces se le abrieron las puertas del teatro dramático a don Ramón y hoy todos estamos absolutamente seguros y además de otras prendas artísticas y literarias que le corresponden a Valle Inclán tiene una, la categoría del actor dramático y hay cosa que le corresponde con lo que él esforzadamente quiso ser porque don Ramón del Valle Inclán en el teatro lo fue todo quiso ser actor y su vida de actor se interrumpió porque perdió un brazo fue autor fue adaptador fue figurinista y se pasó toda su vida hablando y teorizando acerca del teatro español yo como estamos aquí en una entrevista de urgencia siento no poder leer a usted algunos párrafos significativos de lo que ha recogido de lo que dijo don Ramón a lo largo de su vida y que están recogidos en un libro recopilado por sus nietos entrevistas, cartas y conferencias de don Ramón del Valle Inclán en que se ve que don Ramón en cuanto tenía la menor ocasión de lo que hablaba es del teatro español bueno claro una cosa hacerle un homenaje especial a Tamayo y naturalmente lo que se ha querido hacer en este caso o lo que yo he querido hacer mejor dicho es decirle a Tamayo que gracias a él va a intentar se ha convertido en un autor dramático bueno claro que los méritos de Tamayo exceden de esto y claro y mi admiración es ilimitada a alguien que con los medios de Tamayo ha llevado el teatro español un género dramático un género lírico desde Madrid a Moscú desde Tokio a México de México a Buenos Aires desde Nueva York a Cuba a mí esto me parece absolutamente fabuloso y ver lo que son esos 50 años de teatro que he dedicado al teatro y Batamayo coger ese currículum es estremecerse sobrecogerse de admiración y luego queda otra cosa mantener una compañía 35 años en el corazón de Madrid en el corazón de España es otra de las grandes hazañas que como la estamos familiarizados con ella pues no nos damos cuenta no nos damos cuenta de que es así de modo que era reconocimiento a Tamayo por la labor que hizo que le ha permitido a Balincran situarlo como autor dramático reconocimiento también mejor dicho expresión de la admiración a Tamayo por la labor que él ha hecho en el teatro español y que por cierto estaba perfectamente recogida en un editorial que le dedicó a BC cuando se cumplieron sus 50 años bueno yo puedo seguir diciendo más cosas de Tamayo doctor doctor don Carlos sí digo doctor don Carlos de Loaien clan marqués de Bradomín que tiene luces de bohemia que puede hacer que se produzca esta comunión entre el autor y el público pues hombre debe de tener debe de tener algo no soy yo precisamente la persona calificada para decirlo pero debe de tener creo yo vigencia como la tienen otras obras que son universales no cabe la menor duda bueno vigencia lo que allí se dice humanidad allí se ven reconocidos o retratados o reflejados o desfigurados seres acciones situaciones de la vida corriente y de la vida de siempre bueno cuando la desesperación de la madre es la que se le muere un niño pues es exactamente lo mismo que ocurra naturalmente en el faile que ocurra en un accidente de tráfico que ha podido ocurrir la semana pasada bueno pues tiene eso y luego tiene una cosa la genial dirección de tamaño sin lo cual no hay obra teatral y la interpretación usted puede tener todas las obras teatrales que quiera serán geniales pero naturalmente mientras no tengan un intérprete y un director que las ejecute no pasan al estudio del teatro doctor doctor don carlos del valle en clan usted cree que a la figura de su padre nada más y nada menos que don ramón maría del valle en clan se le han rondido los honores que merece en este país hombre mire usted si usted compara con escritores que han sido a mi modo de ver injustamente olvidados y permítame usted ya que estamos hablando del teatro citarle uno don jacín tomé la mente y permítame usted citarle quizá alguno más aunque no en el mundo del teatro don ramón pérdida llana y ya no le cito a usted más pero el reconocimiento es a que usted se refiere a que puede aspirar un escritor digamos a que puede aspirar pues un escritor puede aspirar a que sus obras se representen una parte del escritor puede aspirar a que sus obras estén en colecciones populares asequibles a todo el mundo si no no en ediciones de bibliografía uno tiene después de todo los libros son un producto comercial y tienen la comercialización que para su difusión que si es un vino pues sin la menor duda vamos esto no ofrece la menor duda ni van de mérito ni del libro ni del vino claro bueno pues sí eso está logrado y luego hay esa otra cosa que es el reconocimiento ciudadano pues mire usted usted coge por delante del teatro español y ve usted inscrito en el friso al lado de los grandes nombres de Lope Tirso Calderón Zorrilla verdaderamente porque está inscrito el nombre de la otra mujer y si usted se acerca a la calle del gato pues verá usted que el ayuntamiento no muy feliz estéticamente ha puesto un recuerdo diciendo que allí mi nación es perfecto si usted pasea por el recuerdo entonces encontrará una magnífica estatua de Toledo y de Francisco Toledo y que la razón no está sobre un pedestal sino que está en la calle al alcance de un ciudadano y está como un paseante más parece que está vivo el otro día pasé por allí y ya se lo contó a un perrito ladrado a la estatua de su padre porque está integrado entre los viandantes está andando por la calle bueno y dígame usted si un escritor se difunde su obra se representan y tiene esa familiaridad ciudadana por así decirlo ¿qué más puede aspirar un escritor? doctor don Carlos del Valle Inclán marqués de Bradomín ¿cuál es el recuerdo humano que usted tiene de la figura de su padre? porque claro nosotros Valle Inclán se nos antoja como un dios ¿no? pues mire usted el que tienen todos los buenos padres con respecto a sus hijos que estudien que se preparen que tengan buenas notas que escriban sin faltas de ortografía que estén atendidos materialmente cuando les faltan unos zapatos o necesitan un jersey es eso naturalmente es eso el que tiene que tener un padre con sus hijos con sus hijos el que tiene la inmensa mayoría de los padres con sus hijos exactamente y no podría ser otro de otra manera don Carlos de Valle Inclán doctor de Valle Inclán y marqués de Bradomín por otra parte la figura de su padre está recibiendo en este momento el reconocimiento en Francia pero también en España se va a convertir en espectáculo musical de categoría ¿no? bueno bueno ministro de Francia es importantísimo porque en las oposiciones para profesores de español la equivalencia a nuestros profesores de instituto a nuestros agregados el tema que se ha elegido es la obra de Valle Inclán y concretamente las comedias rámaras bueno pues claro esto no es que sea un triunfo de don Ramón de Valle Inclán esto es un triunfo de la lengua española es una lengua hablada por 450 millones de hombres es decir que la lengua española aparte de todas las bellezas intrínsecas y extrínsecas que usted quiera encontrar venga ella es un instrumento de trabajo ¿eh? y claro los franceses así lo han comprendido y los estudios no solamente en Francia vamos los estudios de la lengua española en Francia se llevan hasta este extremo que le acabo a usted de decir y luego me parece que ha mencionado usted un espectáculo musical efectivamente doctor le estoy leyendo muy mal Luis digo que efectivamente doctor efectivamente bueno pues mire usted según noticias que verá usted en los periódicos y según noticias que yo he podido recibir recientemente el maestro García Abril prepara mejor dicho está ensayando a punto de ensayar una ópera sobre el texto de divinas palabras que lo convierte en libreto Francisco Nieva y que se va a estrenar nada menos nada menos que en el teatro real a mediados del próximo octubre interpretada por Plácido Domingo bueno pues claro esto es un acontecimiento no cabe la menor duda no sin 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 la menor duda y que si yo no estoy equivocado esto tiene muy pocos precedentes dentro de la literatura dramática española probablemente insisto que no estoy muy equivocado y no quisiera equivocarme que no hay más probablemente bueno es igual no digamos más o menos que tiene unos unos precedentes gloriosos como es el que Verdi haya hecho la música de una obra que era gran admirador Don Ramón que era que es Don Álvaro La Fuerza del Sino pero vamos yo no encuentro así con categoría de ópera que se hayan estrenado muchas obras contemporáneamente se entiende y no contemporáneamente también claro doctor de tal manera que es un éxito que naturalmente que hay que empezar a apuntárselo no a Don Ramón y no a Don Ramón no solamente sino al maestro García Abril y al Placido Domingo y al Teatro Real claro eso doctor Don Carlos del Valle Inclán hijo nada más y nada menos de ese honor de esa genialidad de las letras de la historia española que es la figura de Don Ramón del Valle Inclán el genio el maestro el creador del ex perpetuo una última pregunta doctor Don Carlos del Valle Inclán ¿qué supone para usted llevar el título de Marqués de Obradomín? pues mire usted mire usted cuando un párroco recibe la imagen que la dona un peli inglés de la parroquia la recoge el párroco no cabe la menos duda es de la parroquia tampoco cabe la menos duda no es del párroco y después sale en procesión y los que la llevan en procesión los costaleros pues lo llevan con satisfacción pero hay una cosa no tienen nada que ver ni pueden atribuirse ni la malignidad que da la imagen ni las virtudes del santo ni tampoco los méritos del escultor bueno pues con eso ha entendido usted que yo lo quiero llevar con costalero con sencillez con humildad y con honor claro naturalmente muchísimas gracias muchísimas gracias doctor del Vallenclan por la gentileza que ha tenido a la hora de concedernos esta entrevista le voy a reconocer de tantísima importancia personal ya no para la emisora sino también para mi mismo gracias doctor y un fortísimo abrazo aquí tiene usted siempre su casa y desde luego debe ser un honor llevar los genes el apellido y el espíritu del maestro un fuerte abrazo muchas gracias el flanazo